Me gustó ser parte de tu vida Me gustó ser dueña de tu noche Compartir contigo tu manía Me gustó que me besas en él Me gustaron todos tus detalles Y esa forma tonta en que decías Como tú no ibas a quererme nadie Como yo nadie te entendería Pero no me tiembla El pulso si te veo He ido aquí noche durmiendo sola Porque no me duele Este vacío que dejas En este amanecer de las horas De la amante amor Al abismo Se me fue el amor Que me consumió Y yo que declaré la guerra ¿Quién nos separaba? Te pido aún que me perdones Por fallarte cuando no debía Por no estar en fecha señalada Por marcharme cuando me Frente a frente roto y sin remedio Y te veo mal Porque hace días Mira yo no quiero equivocarme Tampoco seguir esta mentira Pero no me tiembla El pulso si te veo Y me imagino Y me imagino ya durmiendo sola Porque no me duele Este vacío que dejas En este amanecer de largas horas De la amante amor A la amiga amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que declaré la guerra ¿Quién nos separaba? ¿Quién nos separaba? ¿Quién nos separaba? ¿Quién nos separaba? Nos, nos separarán